En una continuidad de lo que hablábamos en el primer bloque y en el segundo, de alguna manera la economía, la justicia, nos interesa saber la opinión de alguien que conoce, que estuvo adentro del estómago de la ballena, digamos, desde adentro de las entrañas de las finanzas. Y qué mejor que Hernán Arbizu, que fue ex ejecutivo de la J.P. Morgan, y que su testimonio valioso para la justicia argentina no valió, pero que sí vale como elemento concientizador de la sociedad. ¿Cómo te va, Hernán? Te saludamos de dónde está la justicia, Susana Nasuti, Gustavo Rojas, Julián Denaro. Hola, ¿qué tal? Susana, Gustavo y Julián, un gusto. Hoy no está Adrián, que vos conocés, Adrián Albor, que está con unas merecidas vacaciones. Saludos. Pero bueno, yendo al punto, ¿qué opinas de esta cuestión de esta divisa que parece desbocada? ¿De qué tiene que hacer el Estado para frenar esto, no? Bueno, lo primero es otra vez la mula al trigo, ¿no es cierto? Es famoso dicho, porque ya lo vivimos en el 2001, lo vivimos con el plan Bonex. Acá hay algo que está claro. Hay un sector de la sociedad que se beneficia a cortesía de la gran mayoría de la sociedad, justamente. Que es el sector, los grandes grupos y el sector exportador, que quieren liquidar las divisas al precio que a ellos les ocurre, que les conviene liquidarla. No al que es el... Es decir, piensan en su beneficio y no hay bien común. No piensan que eso, que es donde ellos... Lo que exportan es producto de un país. Y que, si bien obviamente ellos son los dueños, pero son parte de una sociedad, no viven en Marte solos, ¿no es cierto? Y quieren obtener un beneficio sin... De nuevo, a costillas del resto y no les interesa. Claramente es así. Obviamente acá, no vamos a hacerle ellos, y aprovechan momentos de debilidad. Y gran parte de la debilidad la provoca el mismo... Es decir, lo provocamos nosotros, la provoca el mismo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ven sangre, es muy difícil después sacárselo de encima, que son llenas. ¿Cómo es eso? Perdón, Hernán, que te interrumpa. ¿Cómo es eso de que el gobierno lo genera? No, bueno, el problema de las reservas, de que hayamos tenido un récord de exportaciones y que no tengamos reservas, claramente es un problema que ahora estamos pagando las consecuencias. Si nosotros tuviéramos dólares en el Banco Central, no habría forma que nos puedan correr. Desgraciadamente, como el Banco Central no tiene dólares, nos corren. Y tratan de imponer sus condiciones. Y además... ¿Qué hizo mal el Banco Central para que eso ocurriera? Porque dijiste que nos quedaba el mismo gobierno. Por lo pronto, no sé si se acuerdan ustedes, que después lo cortaron, pero el primer semestre del 2020 permitió que se fueran, yo no me acuerdo si 6.000 millones de dólares, bajo el concepto de pago... Que las empresas... Pago permitió a empresas que generaran divisas del exterior en concepto de cancelación de deuda. Que muchas veces esa deuda era con las mismas empresas. Es decir, la subsidiaria argentina le cancelaba la deuda a la misma empresa del extranjero. Después con lo que pasó con la hora que se cortó hace poco, con el anticipo de importaciones. Y ni hablar de que después vendían hasta las cautelares de anticipo de importaciones, ¿no es cierto? El Banco Central... Pero, ojo, no es que me esté cargando en el gobierno... Es decir, es el Estado en sí, ¿no es cierto? No es porque fue una persona o... Son errores que, desgraciadamente, comete un Estado y que esta gente está esperando para hacerlo. Esto podría haber pasado en Argentina, como ha pasado en su momento en México, como pasa en distintas partes del mundo. Son sectores que están buscando la debilidad para aprovecharse la debilidad. Y, más Susana, no sé si te hablo. Vos, si no entendí bien, dijiste que en el 2020 se permitió a las empresas que cancelaran deudas de ellos mismos con dirizas argentinas en el exterior, ¿no? Sí, con dólares. Que les permitieron girar dólares al exterior para... Es decir, uno cuando transfiere dólares extranjeros que pasan por el mercado central, perdón, por el mercado central, por el Banco Central, cada transferencia tiene una tipificación. Hay una que es cancelación de deudas en extranjero. Y bajo esa tipificación se fueron unos 6 mil y pico de millones de dólares, o 5 mil, pero eso fue un monto muy relevante. Por lo menos tendríamos que haber preguntado un poquito más. Está bien que el gobierno recién asumido y el gobierno de Macri había eliminado absolutamente todas las normas de control y regulación. Lo único que hacía es que el Banco Central recopilaba datos para fines estadísticos. No fueron tarados, ¿no es cierto? Durante el macrismo. Entonces, quizás fue de falta de tiempo o de otras preocupaciones. Bueno, lo que pasó es que se fueron esos dólares que lo pagamos caro. Tuvimos un superávit de 35 mil millones de dólares hasta el primer semestre de este año, que no quedó un dólar. El gran problema que tuvimos también es, para que se den una idea, comparando el primer semestre del año pasado con este semestre, la importación de gas se aumentó en 4 mil millones de dólares. Es decir, tuvimos que usar 4 mil millones de dólares más de reservas que el año pasado para importar gas. Obviamente, eso tiene la consecuencia de verla. Eso no lo podemos culpar. Es decir, no es responsabilidad de nadie. Va, de nadie, ¿no es cierto? No es nuestra. Hubo una serie de... Tenemos la pandemia. Tuvimos una serie de situaciones que llevaron a que nos encontremos sin reservas y sin reservas y sin acceso al crédito internacional. Eso es importante. El macrismo nos dejó sin acceso al crédito. La Argentina se vino financiando dos años en pesos en el mercado doméstico, porque también, como dijo Batakis, también se agotó eso, porque tiene su límite. Es una situación muy complicada. Y esta gente, ante las situaciones complicadas, en vez de poner, así como cuando hay una sequía o inundaciones, piden que el gobierno les ayude, en vez de poner el hombre en este momento, no, quieren llevárselo más todavía de lo que se lleva. Sí, totalmente, Hernando. Recordemos que el campo es el primero que... Y lo veo bien, ¿eh? Que pone el grito, porque es la principal industria del país. Pone el grito en el cielo cuando hay una inundación o que hay sequías que piden ayuda del gobierno. Que le bajen impuestos. Lo veo perfecto. Pero en el momento que les toca a ellos, que también colaboren, ¿cierto? Y no solamente el campo, son los exportadores en general. Para que se dé una idea... Doctor Hernán. Sí. Sí, con respecto a ese tema, de que les toque a ellos, te he escuchado decir, y esto lo conoces bien, que ellos ganan el dinero con la seguridad jurídica que le da Argentina, que obtienen ganancias, pero que vaden impuestos y que después la fugan. ¿Cómo es? Porque una de las cuestiones es que si nosotros tuviéramos los 400.000 millones que están en el exterior, o los 14.000 que están en los cirobolsa, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las herramientas que cuenta el Estado, desde lo financiero, desde lo político estatal, digamos, para frenar esa sangría constante? Sí. Bueno, tenemos que partir de la base que tenemos una oposición que es totalmente irracional y que no quiere dar ningún tipo de colaboración. Y el ejemplo más práctico y tácito en esto es la ley que se aprobó en senadores, que la oposición votó en contra, lo que pasa es que los senadores tenemos mayoría, de pagar al fondo justamente con el dinero evadido, con el dinero producto de un ilícito. No estamos hablando de gente que se llevó el dinero. Con el dinero producto de un ilícito, se votó en senadores y en diputados, no hay forma de quitar esta ley. Ya cambiemos, nos dijo que no la va a votar. Eso sería... Pero tenemos que tomar conciencia. O sea, cambiemos y la izquierda, hay que decir, y la izquierda se están oponiendo a cancelar deuda con el Fondo Monetario, con dólares de argentinos que valen impuestos. Sí. Sí, 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 sí. Está muy bien que lo digas para que los oyentes lo... los y las oyentes lo tengan siempre presente, ¿no? Que cambiemos y la izquierda se están oponiendo a cancelar deuda con fondos ilegales que se fugan. Ilegales. Porque si supongamos, pongámonos... Vamos, llegamos al ámbito de las retenciones. Que cambiemos no quiere. Bueno, es un problema político, ideológico, es discutible. Pero acá no hay nada que discutir. Acá estamos hablando de un ilícito. No hay matices. Es blanco o negro. De hecho, la defensa del vocero en el Senado por este tema, que fue Lusto, eran pobrísimas, porque no tenían argumentos para votar en contra. Sin embargo, votaban en contra porque les importa muy poco todo, ¿no es cierto? Sí, pero no hay matices. No hay matices, sin embargo, lo votaban en contra. Si hoy tuviéramos esa ley votada, sería una situación totalmente distinta del país. Votada, no le estoy diciendo que ya estuviéramos recuperando activos, ¿eh? Porque la famosa seguridad jurídica y camino y horizonte y norte que tanto reclaman, ya lo tendríamos, tendríamos una ley que diríamos, mire, señores, vamos a recuperar 400.000 millones de dólares. Es más, el Banco Central va a tener problemas para mantener el peso, para que no se sobrevalúe el peso de la cantidad de dólares que van a entrar. Ahora, Hernán, una pregunta. El mecanismo para la recuperación de esos 400.000 millones de dólares, ¿no es un poco difícil? Porque yo según tengo entendido, una de las herramientas fundamentales consistía en que venera a una especie de arrepentido, ¿no? Que contara, trátese de esposas, novias o lo que fuere, y, ¿por qué no?, a los operadores. Es extremadamente difícil. Pero yo cuando me preguntaban antes de que se votara, yo decía, yo veo más difícil que salga la ley a que se pueda aplicar la ley, si sale. Y efectivamente es así. Es extremadamente difícil. Está bien. Pero vos lo que querés decir es que si hubiese salido esta ley, estaríamos en una situación política de mayor fuerza. No, además, no solo eso. Es, como decís vos, es extremadamente difícil. Es decir, pero el Fondo Monetario es el beneficiario de esa ley. El Fondo Monetario sería, además, más allá de que, porque algunos te dicen, no, bueno, pero el Fondo no quiere que le pagues nunca para tenerte sometido. Que, supongamos que fuera así. Pero el Fondo Monetario, si le estás diciendo, mirá, acá te estoy, votamos el Poder Legislativo de Argentina, votó una ley en la cual está combatiendo la evasión y posible lavado de activos, el mandato fundacional del Fondo Monetario Internacional es la estabilización del sistema financiero mundial y de los países que lo componen. Por lo cual acá le estás diciendo, mirá, acá hay 400 mil millones de dólares que desestabilizan la economía de un país. Y, además, son producto de un delito. Hay hasta los famosos papers que dicen ellos que dicen que el principal mal para la estabilización de la economía de un país que puede dar... Hernán, te habíamos perdido, perdón. ¿Quedaste en qué? Si ellos... El principal paper... El principal paper... Ah, no, que había ahí papers escritos por el mismo Fondo Monetario diciendo que el principal motivo de la desestabilización de la economía de un país es la fuga de divisas y el ocultamiento de esas divisas o activos en el extranjero que están lejos, fuera de la órbita de la recaudación. Porque, de nuevo, ¿cuál es el principal objetivo que pide absolutamente todo el sector de derecha y el Fondo Monetario? El equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal se puede conseguir de dos formas. Bajando el gasto, que en Argentina en este momento es prácticamente imposible, o aumentando la recaudación. Y acá, para aumentar la recaudación, no vas a seguir cargando impositivamente a los que pagan impuestos. Estás agarrando a los que no pagan impuestos, que encima son los más ricos. Obviamente están en el primer decile de la riqueza del país. Bueno, Hernán... La verdad que... Además de esa forma, Hernán Julián Menero te habla, ¿cómo estás? Además de esa forma, se genera una estructura tributaria más progresiva. Así que... Por supuesto que es lo que tenemos que lograr. Es que exactamente, porque... Está bien. Bueno, no, pero los dólares esos que recaudan van a ir a pagar el Fondo Monetario. Sí, perfecto. Pero una vez que se cancele con el... Primero y principal, rompiste... Acá hay que... Este es un dique que hay que romperlo. Una vez que rompes el dique, que empezás a encontrar que en el Banco X hay activos argentinos sin declarar. Y dicen... Eso lo hizo, repito, yo ya les lo he dicho con ustedes cuando hablábamos con alguien. Eso lo hizo Estados Unidos. Una vez que vos empezás a romper ese dique, la deuda con el fondo son 40.000 millones. Pero hay 400.000 escondidos, ¿no es cierto? Claro. Después... Claro, claro. Y de nuevo, porque te van a decir, no, bueno, pero esa plata es de la gente. Sí, pero esa plata es de la gente. Siempre que el Estado sea benevolente, sea bueno, y les perdone la vida. Porque si son productos ilícitos, si le quieren cautar el 100%, le pueden cautar el 100%. ¿No es cierto? Es así de simple. De hecho, la ley ponía hasta un 30% de multas, hasta benévolo, porque le dejaba quedarse con el 70%. Y son impuestos que entran en bienes personales todos los años. Son, es decir, activos que después esa persona sí o sí va a tener que agarrar en bienes personales, no va a poder volver a ocultarlos. Totalmente. Evasión, fuga y descapitalización de la economía. Te agradecemos mucho, Hernán, porque siempre, digamos, conociendo vos la materia, aclarás mucho en la conciencia de la gente. Te agradecemos mucho. No, gracias a usted. Y obviamente lo ideal sería que además repatriaran los 400.000 millones de dólares. Ahí sí. Ahí es bueno, ¿no? No, ahí realmente el Banco Central tendría un problema. Tendría que regular el ingreso de dólares. En vez de regular el regreso de dólares, tendría que regular el ingreso de dólares porque nos generaría una falta de competitividad terrible porque el peso pasaría a valer más que el dólar. Imagínate lo que sería el Banco Central que le ingresen 90.000 millones de dólares de genuinos, no de préstamos de un día para el otro. Es que hay un problema. ¿Qué más tendríamos? Obviamente. Te agradecemos de nuevo porque se nos va el programa. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Hasta luego.